¡Suscríbete! Después de matar a un arconte de la casa de los demonios, nos ganamos la audiencia con el orador, quien nos confió el secreto de que la oscuridad está regresando y que debemos ayudar a proteger la ciudad de cualquier forma posible. Y la trama principal sobre la luz y la oscuridad comenzó a coger forma. Claro que fue de lo poco que empezamos a saber sobre ello. Más tarde, mientras explorábamos el cosmódromo, hicimos dos descubrimientos importantes. El primero es que la colmena, que había matado a innumerables guardianes después de haber sido devueltos a la luna, había regresado a la Tierra para preparar una invasión. Y lo segundo es que Rasputin, una de las mentes de guerra legendarias, había sobrevivido al colapso y había restablecido el contacto con el resto del sistema solar. Fue al descubrir eso, que viajamos a la luna por primera vez para investigar la amenaza de la colmena. También fue entonces cuando recibimos un mensaje urgente de que la colmena está intentando drenar la luz del viajero y que deben ser detenidos a toda costa. Sin embargo, a lo largo de nuestra misión, también nos topamos con una misteriosa desconocida, la desconocida, que nos dijo que nos encontrásemos con ella en Venus para detener otra amenaza creciente. Con eso en mente, continuamos con nuestra misión y, tras detener el ritual de la colmena, nosotros viajamos a Venus para investigar la amenaza de la que nos habló la desconocida. Fue entonces cuando descubrimos a los Vex, una misma mente en una forma de vida, dividida en miles de máquinas empeñadas en dominar la realidad misma. Aunque no lo supimos entonces, cabe destacar que los Vex son el fluido radiolario de color blanco que hay dentro de las máquinas, no las máquinas en sí, y que todos están interconectados por una misma mente. En fin, tras limpiar la biblioteca de la academia, apareció la desconocida para decirnos que la única forma de detener a los Vex y salvar al viajero era entrar en el Jardín Negro y destruir su corazón. La desconocida, por cierto, sigue siendo desconocida y no sabemos mucho sobre lo que estamos haciendo ni cómo hacerlo. Así que decidimos buscar consejo de los insomnes de la Recife. La reina Marasov nos dijo que la única forma de entrar en el jardín es recuperando el ojo de un celador Vex. Asumimos que es una misión suicida, pero no contaban con que estamos chetados y, como no, regresamos con el ojo. La reina entonces nos advierte de que ahora le debemos un favor a cambio de la información que nos había dado. Sabiendo eso y el cómo entrar al Jardín Negro, ubicado en Marte, y después de restaurar con éxito el ojo del celador Vex, usando la tecnología Vex inactiva, logramos entrar al Jardín Negro, un extraño reino Vex fuera del espacio-tiempo normal. En su centro está el Corazón Negro, una abominación a la que los Vex adoran y buscan usar para doblar la realidad a su voluntad. El Guardián mata a los Protectores, la Progenie Sol, del Divisivo Sol, que es la primera subfacción Vex que sepamos que esté tan ligada a la oscuridad. Y tras hacerlo, logramos destruir el Corazón Negro y librarnos del Jardín Negro del control de los Vex. La luz comienza a regresar al viajero, pero para acabar con la verdadera amenaza Vex del Sistema Solar, tuvimos que entrar en la Cámara de Cristal, la fuente de los poderes que alternan la realidad de los Vex, y matar a su líder, Aethion, quien estaba controlando el tiempo. Fue ahí donde aprendimos que los Vex son más que misteriosos y que pueden viajar a través del tiempo y del espacio con el objetivo final de lograr un único final, un único Destiny, donde ellos sean los únicos victoriosos. Terminar con el Corazón del Jardín Negro fue el final de la campaña principal de Destiny 1, pero fue el inicio de mucho más. Mientras el orador daba una charla motivacional e inspiradora al resto de Guardianes para celebrar la victoria, nosotros tuvimos una charla algo más privada con la desconocida en el hangar. Ahí nos regaló su fusil de pulsos, uno que según el espectro no podía haber sido creado y que tenía que venir del futuro. Y además de eso nos advirtió de amenazas mayores de la oscuridad que se avecinaban, cada vez más a prisa. Tuvimos algo de tiempo para celebrar, pero la verdad que no mucho, porque poco después tomaron lugar los ocurridos de la primera expansión, la profunda oscuridad.